Si te digo amigo mío, que los años no han pasado Que seguimos siendo changos de aquella infancia tan linda Bueno amigos, arrancamos un programa más de sabores y lugares especial La verdad que primavera, modo primavera, sabores y lugares Hoy visitamos un lugar que no podíamos dejar de venir y de visitar Amigo de sabores y lugares Nos vinimos hasta Viveros Las Petunias acá en Los Alizos Nos vinimos con el compadre, ¿cómo le va compadre? Bien compadre, bien, 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 lindo, contento de estar acá en la naturaleza La verdad que con colores vivos Que reflejan lo que es la primavera en Jujuy Exactamente, bueno acá ya seguro que las imágenes van a hablar por sí solas Tenemos como usted dijo una infinidad, una paleta cromática de colores Donde bueno ya en esta época ya empezamos no solamente a verlo en lo visual Sino también que el aroma, el aroma también juega un papel importante en esto O sea, por ahí hay aromas de los distintos tipos de estaciones Que nos recuerdan a algún momento de nuestra vida Así es Yo por ahí cuando siento el olor a la tierra mojada esa Recuerdo por ahí a mi infancia Exactamente, recuerdo a mi infancia Ahí por el lado de Luján cuando vivíamos ahí en Atumusla Así que bueno, aprovecho y le mando un saludo a todos mis amigos de ahí de Atumusla Del barrio 20 de Junio Pero bueno, el tema este de los aromas, todo eso siempre nos traen recuerdos Y yo creo que los recuerdos que nos trae la primavera son recuerdos del corazón Recuerdos amorosos, es mes del amor Todo el mundo comienza a abrir su corazón Florecen los corazones Exactamente Aparte de florecer los corazones Uno también siempre quiere tener la casa bonita para la primavera y con muchos colores Yo me imagino la gente atrás de cámara Están diciendo, ya ves donde es Vivero Las Petunias Y Vivero Las Petunias está a pocos kilómetros, pocos minutos de lo que es la capital Ruta 9 compadre Agarra la ruta 9 Sale derecho, así Paso Alto Comedero Paso Alto Comedero Paso el puente de los Alizos Hago la subida Haga la subida para ver la escuela mano derecha De la escuela 100 metros Ahí va a haber un cartel grande, enorme que dice Cultivo y Vivero Las Petunias Ahí se tira para mano derecha Y hacemos una U Hace como una U y llega ahí a Vivero Las Petunias Donde, bueno, acá siempre está el ingeniero Gabriel Asesorando Están con los muchachos ahí también Sí, sí, sí Le mandamos un saludo a Cat, a Juancho Bueno, ahí a toda la gente Ahí se sienten los amigos Ahí están sus amigos Nos vamos a quedar en zona segura Nos vamos a quedar en zona segura, compadre Ya en esta época comienzan los amigos a salir Y acá hay una sinfónica, ¿no? De ranas Zapitos De todo, ahí compadre De todo, de todo Así que, bueno Hoy, compadre La verdad que una propuesta muy linda A mí me gusta Vamos a hacer un sándwich de solomillo de cerdo Bien, me anoto Me anoto ahí, Grego También está levantando la mano Yo sabía que quedé en deuda O quedamos en deuda con nuestro amigo George Sí, sí, sí Quedamos en deuda con él porque el programa pasado estuvimos haciendo ahí unos pescados No es muy adepto a los pescados, así que, pero bueno Hoy va a haber recompensa Hoy va a haber recompensa Este es, hay dos panes, compadre Bien Uno para Jorge y el otro dos dividido en tres Porque Jorge, y bueno, ahí ya protesta Se da cuenta, no podemos dar con el gusto a nadie O sea, bueno La idea va a ser hacer un sándwich de solomillo de cerdo Ah, este solomillo espectacular, compadre Miren lo que es ese color Ah, impresionante Fresco, ¿no? Una carne fresca de la ternera Sí, una pieza Pero con característica Con característica inigualable Porque ahí van a ver el color de la pieza Es un color así, bien rosadito, compadre, ¿no? Miren la grasita blanca Recordamos que es un solomillo de cerdo, ¿no? Es un solomillo de cerdo que vendría a ser el lomo del animal Así es Es un corte magro Por eso hay que tener en cuenta el tema del punto de cocción Bien No hay que dejarlo pasar porque al no tener Materia grasa se seca Entre el músculo exactamente Se nos va a secar Entonces lo tenemos que sacar a punto La idea va a ser llevarlo a la parrilla Sellarlo a fuego fuerte Y después dejarlo cocinar Y lo vamos a filetear Y vamos a hacer unos terribles sándwiches Donde vamos a hacer también un salteadito de cebolla Tenemos unas manzanas asadas Pera Bien, bien, bien Tenemos un poquito de todo, compadre Y también no le vamos a poner esa mayonesa clásica Sino que tenemos una mayonesa de zanahoria Muy bien Así que bueno Como parrancá, compadre Como parrancá me parece Bastante, ¿no? Ah, como parrancá Bien ¿Y usted qué trajo? Y después vamos a preparar unas pastas caseras Bicolor Con harina de maíz morado Y harina de trigo La verdad que bueno Haciendo un poquito honor a la primavera También buscando algo de colores en los platos Con un salteado de aceitunas Tomatitos cherry Un poco de panceta Vegetales Cebollitas Nada más Nada más No, no, no vamos a acompañar con una salsa Porque queremos hacer justamente alusión a eso A ese plato colorido, ¿no? Exactamente Entonces unos sorrentinos rellenos de una calabaza asada Con un poquito de muzarella Y de acompañamiento una quinoa crocante Exactamente Así que bueno Gente linda Nosotros en este lugar, la verdad compadre Se presta para tomarse un rico vinito De acá, de nuestros amigos de Vinería San Juan Hoy estamos con este Chacabuco Malbec Siempre nos acompañan ahí los amigos Ese vino blanco que tomamos el otro día Bastante efectivo, compadre Estaba para la pacha ¿Recorda la pacha? Hace unas semanas atrás Mejor no recordarlo, dijo el compadre Pero estaba como para fin de año el compadre Bien Estaba bien adobado ahí Así que bueno, compadre Salud Hablando de Panchamama Le vamos a dar un poquito a nuestra madre Le vamos a pedir permiso Para comenzar y arrancar esta linda jornada De fuego y de gastronomía Nosotros nos vamos a una pequeña pausa Y ya seguimos con más sabores y lugares Si tuvieron la oportunidad en aquel minuto de parar De no ver Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose Perdiéndose En la sombra El ayer Perdiéndose 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 Bueno, amigos, gente linda Después de haber agradecido y pedido permiso Como corresponde a nuestra pachita, compadre ¿Cuántas pachas fue, compadre? Este año dos, nada más Dos pachitas Dos, otros años, la verdad, que eran siete, ocho Y no parábamos, no parábamos, compadre No parábamos, la verdad que los fines de semana eran a todo dar Y los días de semana también También, hemos llegado a hacer Y hay gente que hace el último día también Mucho del primero y mucho del último Y en el medio hay un par de pachas ahí que años anteriores íbamos tranquilamente Ahora se ha bajado un poquito los números Pero mejor compadre Sí, porque era complicado el tema de ir a cada una Sí, sí, sí ¿Usted, Jorge, a cuántas ha ido? A cuatro Ah, lindo número Lindo, lindo número Una por fin de semana Sí, más o menos, un promedio de una por fin de semana ¿Hizo en su casa? ¿Hizo en su casa? No, 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 fue invitado a otras pachas Bien, perfecto Bien, perfecto Pero, ¿cómo estuvo? ¿Bien regado la pacha? Bastante, bastante Es bien regado Bien comido y bien regado Y ahora le toca a fiesta de los estudiantes Y ahora, bueno, hay griego a full con la fiesta de los estudiantes Así que, ¿a las pachas? ¿A las pachas no? No, no, ¿por qué? ¿Por qué no lo han invitado? Bueno, lo comprometo para el año que viene Se viene a casa Usted sabe, el último domingo de agosto El último domingo de agosto ¿Se anima? Tiene miedo, dice Tiene miedo, dice compadre No, 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 venga, venga La va a pasar muy lindo La va a pasar muy lindo Ah, va a tener ese tiempo de contacto con la tierra De agradecerle, de pedirle Aparte va a comer rico Y aparte va a comer rico Está bien, no, bueno Venga con su esposa Venga con su esposa Venga con la Anto También está invitada la Anto Así que ahí le vamos Le vamos a hacer conocer todo ese lindo ritual Todo eso lo que se forma, ¿no? O sea, entre amigos y familiares Así que bueno Yo también pocas pachas, compadre Poquitas, poquitas Sí, sí, poquitas Hoy tratamos de respetar El tema de que no estemos Están juntos Exactamente Así que bueno Compadre, estamos listos Ya tenemos nuestro fueguito Solomillo, amigo Vamos a llevar así Después le vamos a poner sal, compadre Bueno Lo vamos a llevar Lo vamos a poner Perfecto Vamos a poner a la parrilla Hay este, esa Se lo ve atractivo, ¿no? A la vista Así Después uno lo va condimentando Y también Ya después le vamos a ir poniendo sal De todas maneras Lo que vamos a tratar En este sándwich Es de mantener El sabor de la carne ¿Por qué? Porque vamos a tener una salsa A base de cebolla morada Bien Le vamos a poner morrón Después, bueno Pimienta en grano Vamos a poner vino tinto Y le vamos a poner azúcar O miel Lo que ustedes quieran Muy bien Vamos a hacer Esta Y también le vamos a poner Que por ahí yo tenía Un par de manzanas y peras Acá Que ya están Que yo ya las tengo cortadas Pero para que ustedes vean Allá la estamos asando ¿Ah? Muy bien Al fuego Así que bueno Esa la vamos a cortar Y la vamos a agregar Y eso va a ser como También una guarnición Dentro de un sándwich Hay un hilo de De distancia Entre condimentar demasiado Quitar sabor Y la verdad Condimentarlo justo Y que también se siente Ese sabor a la carne Que no es invasivo Que no pase por encima Ese sabor característico Del cerdo De la llamo Del abaco Del pollo De la carne que sea Exactamente La verdad que Hay que tener ahí Una mano justa Bien precisa Para no sobrepasar Ese sabor Que uno está cocinando Esa proteína Que uno cocina Exactamente La idea es que Bueno Todos los ingredientes Jueguen ¿No? Entren a jugar Parte de ese sabor Que queremos lograr En la boca ¿No? O sea Sin que un producto Tape al otro Como usted dijo Pero bueno Ahí tenemos que ver Esto siempre dije Es prueba de error Por ahí Vamos a hacer algo Y por ahí No nos va A resultar Y vamos a probar Vamos a sacar Vamos a agregar Vamos un condimento Otro condimento Que tome nota Y siempre está bueno Toma un poquito de nota Y bueno Lo dice así esta vez La otra vez Lo hago de otra forma Y uno va acomodando Por ahí uno trata Como yo siempre digo Es de mostrar la técnica ¿No? Esta técnica En la cual Después uno Toma esa técnica Y la aplica A diferentes Productos Por ejemplo Una técnica De cocción Como para que después No es necesario Que sea un producto O sea Cerdo En este caso Puede ser vaca Puede ser pollo Como te dijo Puede ser un lomo De llama Siempre Teniendo en cuenta Los puntos De cocción De las carnes ¿No? Del producto cárnico Que estamos utilizando Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer Compadre? Vamos a agarrar Un sartén Acá yo tengo un sartén Muy bien Acá vamos a utilizar Vamos a hacer Casi nunca hacemos Esto que es Como tipo Una cocina en vivo Vamos a agregar Un poquito de aceite Vamos Acá yo tengo Un ajo Yo tengo un ajito acá Vamos A cortar este ajo Vamos a poner esto Por acá Rápidamente Ha empezado a No, si Es fuego Por eso Estamos con fuegos Vivos Como siempre digo Vamos a cortar Nuestro ajo Le vamos a sacar Esto del medio Que esto es lo que No hace repetir Así es No hace repetir Vamos a sacar esto Del medio Que vendría a ser Como parte de la raíz ¿No? Tengan en cuenta Que eso vendría a ser Como la parte de raíz Miren Justo casualmente Si ustedes ven acá Acá como que Acá hay como un brote ¿Ves? Si, si Da igual Acá hay como un brote Entonces eso No es parte del ajo Lo vamos a cortar En lámina Así a grosso modo Y Vamos a saltear un poquito Vamos a retirar un poquito Esto del fuego Vamos a poner Nuestra cebolla Perfecto Hay que Tener cuidado Despacito ahí Cuente un poquito De la técnica De muñequeo Que generalmente Uno hace cuando Y es un golpecito ¿No? Es ahí Y un golpecito Lo tiramos para adelante Lo tiramos Y ahí nomás Lo volvemos de nuevo Ahí Eso es cuando No tenemos Por ahí un Un Hay apuestas Compadre Hay apuestas Ahí en casa Hay apuestas Ahí está A ver ¿Quién hace caer El salteado? Bueno Todo lo que yo Generalmente Cuando cocino En el campo Cuando cocinamos Ahí cuando vamos Y hacemos fuego Vivo Todo al fuego Así es Todo tratamos De lo que sea La cáscara De la cebolla O lo que vamos Yo lo voy tirando Todo al fuego Bueno A ver Acá yo tengo ya Unas manzanitas cortadas La idea es Que Acá nosotros Tenemos este Solomillo Que se va haciendo Ahí Espectacular Voy a agarrar Estos morrones Asados Que solamente Lo que hago Es sacarle La semilla Y llevarlo A la plancha Con un poquito De aceite Para lograr Este sabor Intenso Que vamos a tener En este morrón Que a mí Particularmente Me gusta Yo hice una mayonesa De zanahoria Bien Tranquilamente Podemos hacer Una mayonesa De morrón Asado Que a mí En particular Me encanta El sabor que tiene Si quieren Se le pueden sacar Esto La cascarita Esta sale Una vez que está asada Sale sola Con una cuchara La pueden ir pelando Y sale A mí me gusta Así Yo lo que voy a hacer Es cortar Así en tiras Para después Encontrar esto En mi salteado De cebolla Que estoy haciendo allá Ahí está Vamos a hacer Tiras gruesas Y lo que hicimos acá Bueno Yo acá Ya tengo Esta manzanita Está caliente Y tengo Unas peras También Pero es una Una buena Marida Muy bien Pera y manzana Con cerdo Están bien asaditas Y esa Esa pera Y esa manzanita También Ahí lo vamos a dejar Un ratito Ahí lo vamos Lo vamos cuidando Despacito Ahí vamos a agarrar Vamos a dejar Un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Le vamos a echar Un poquito de sal Un poquito nomás Porque tengan en cuenta Que va a ser Una salsa Media dulzona Bien Le vamos a echar Vino después Manzanas y peras Manzanas y peras Pero le vamos a echar Vino ahora Nomás Para que vaya Y le vamos a echar Un poquito de azúcar Puede ser Un poquito de azúcar Acá vamos Un poquito de azúcar Bien Perfecto Vamos Un poquito de azúcar Y ahí cuando ya tengamos Como nuestras manzanas Ya están cocidas Compadre Y nuestros mollones También Lo vamos a agregar Al final Bien Aparte que tiene Más allá de que se le pone sal Tiene ese touch De azúcar También Tenemos la misma fructosa De la fruta ¿No? Exactamente Es azúcar Es azúcar natural Que tienen Cada Cada fruta Que en este caso Marida muy bien Lo que es Tanto manzanas Como peras Con un solomillo de cerdo Exactamente Bueno La idea va a ser Bueno Como les decía Esto al último Vamos a cortar Nuestras manzanas Viene el color Está Vamos a cortarlas La vamos a agregar ahí También nuestra pera Miren lo que es Esa pera Compadre Color Espectacular Bueno Y esto Después Lo vamos a agregar A nuestra Preparación Entonces Ya saben Cebolla Una copa de vino tinto Un poquito de azúcar Sal Pimienta Al último Vamos a agregar Las manzanas Los morrones Y eso vamos a reservar Vamos A cocinar Hasta que Medianamente Eso esté caramelizado Para Lograr una textura Que se me quede Después dentro Del sándwich Obvio que va a tener Jugo Y va a ser Un sándwich Bien sabroso Bien Bueno Que más Bueno Tenemos acá El pan este Que De nuestros amigos De De la deliciosa De la deliciosa Ahí en avenida Almirante Brown Está a dieta Nuestro Camaro Con poquito Vegano No 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 Claro Si traje pan de salvado Porque hoy queríamos promocionar Este lindo pan de salvado Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Pero bueno Es una de las variedades Que hace Bien Ahí nuestros amigos De panificadora La deliciosa Muy bien La verdad que Este Este pancito Espectacular Donde Bueno Vamos Yo lo voy a cortar Compadre Acá No lo voy a hacer tan grande Le voy a sacar la punta Ahí Esto lo vamos a guardar después Y también lo voy a cortar acá Y esto después vamos A acompañar Bueno Y ahí Este va a ser nuestro pancito Mire que lindo Buena textura ¿No? Linda miga Buena esponjosidad también Espectacular Ahí vamos A hacer El cortecito Para Ya preparar Nuestro sándwich Bueno Ya tenemos esto compadre Vamos a reservar esto por acá Y Ahora ¿Qué es lo que vamos a preparar? Es sencillo Vamos a agarrar Una zanahoria Un par de zanahorias La vamos a pelar La vamos a cortar en trozos La vamos a llevar a hervir A hervor Y una vez que estén a punto La vamos a retirar del fuego La vamos Del agua Perdón La vamos a dejar enfriar Y Lo que Yo hice Es ponerla En Un recipiente Para mixearla Muy bien Vamos A poner un poquito de sal Muy poquita sal Una pizca nada más De sal Un poquito de pimienta Y una cucharada Y una cucharada De mayonesa Bien ¿Le parece si me pasa Agrega del Perfecto? Ahí ya estuvimos Adelantando ese paso Compadre Ahí está Perfecto compadre Miren Acá tenemos ya nuestra mayonesa Miren lo que es esa mayonesa Compadre Esa Esa mayonesa ¿Esto tiene zanahoria? Zanahoria ¿Mayonesa? Una cucharadita de mayonesa Sí Una pizca de sal Y una pizca de pimienta Muy bien Y esta va a ser La que vamos a utilizar Perfecto Bien aromada la mayonesa Para dar humedad A nuestro sándwich ¿Le parece? Muy bien Así que bueno Acá ya tenemos Ya casi se está caramelizando Vamos a aprovechar Vamos a agregar Nuestros morrones Y vamos a agregar También Nuestras manzanas Y nuestras penas Ahí ya tenemos Nuestras manzanitas Y nuestras penas Perfecto Y acá Ahí Vamos A saltear Y ya tenemos Lo que va a ser Es como una especie De guarnición De salteadito Pero Dentro de Nuestro sándwich Así que Compadre Ya podemos ir a la masa ¿Le parece? Ya 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 Podemos ir a la masa ¿Nos vamos un ratito a los fuegos ¿Le parece? ¿A un corte? Compadre Y volvemos con la masa Mientras se cocina Ese solomillo Exactamente Dijo muy bien Vamos a un pequeño corte Y ya seguimos con más sabores lugares Sé que tienes Sé que tienes otro querer Cuéntate de mí Cuándo más lejos recordarás A cada instante repetirás Las cinco letras de mi nombre Sí, 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 sí ¡Qué traerá mi alma! Más de la masa ¡Cuándo más! Más de la masa Bueno, amigos, gente linda, compadre, con una batea cada uno, vamos a poner... Estamos por lavar ropa, vamos a lavar ropa, bien fregado, compadre. Que no, la gente va a creer que nos mandan a lavar ropa, compadre. Yo sí sé, compadre, ya estoy entrenado, estoy entrenado. A mí mi viejo me hacía, los recuerdo, los traigo ahora, me hacía lavar, me acuerdo, cuando entrábamos al baño, bañaba, bueno, militar, y era la media y el calzón. Así es, como corresponde, así es, exactamente. Una entra a bañarse, media y calzón. Yo estoy en el proceso de enseñarle a los míos que tienen que hacer eso también. Pero bueno, es largo, hay que acostumbrarlos, se olvidan seguido. Ya, ahora ya hiciste lavar ropa, va todo lavar ropa, compadre. Antes yo me acuerdo que era cepillar las zapatillas, todos. Los vaqueros se cepillaban esta parte, que era la que más se ensudió. Yo me acuerdo que me habían enseñado a cepillar, todo. Ahora, agarro, meten a lavar ropa, compadre. Hay varios de fútbol de veterano, hay que se están riendo en casa. Llegan también con todo el bolso, compadre, y usted los viera grabando la camiseta del equipo. Hay varios. Hay mujeres que ya no las lavan. No, las chinitas no las lavan en la casa. Fútbol de veterano, se te encargo, compadre. Sí, sí, ya no, ya. Así que bueno, vamos a comenzar con estos orrentinos. Vamos a empezar a trabajar con harina. Bueno, vamos a hacer dos tipos de masa. No dos tipos de masa, la misma masa nada más que vamos a incorporar en una de ellas un poquito de harina morada. Así es. Tenemos la proporción, 200 gramos de harina de maíz, perdón, de harina de trigo blanca. Y 50 gramos de harina de maíz morado. Sí, vamos a incorporar y vamos a mezclar un poquito. En una primera instancia esto no tiene, no varía mucho el color, ¿no? No se hace moradita ni nada porque la verdad que es muy suave. Pero en el momento que humectamos empezamos a notar de que sí cambia el color y de que se puede trabajar con una masa bicolor en este caso, ¿no? Esa materia colorante que tiene en este caso el maíz morado, cuando toque el líquido, va a empezar a desprender esa materia colorante que va a empezar a teñir nuestra masa. Que va a ser una de nuestras masas de ese color particular, donde acá, bueno, yo tengo harina de trigo. Vamos a trabajar la proporción, que es muy clásica, que todo el mundo la conoce, cada 100 gramos de harina, un huevo. Va a depender mucho también, ¿no, compadre? Hoy en día tenemos distintos tipos de tamaño y calibre de huevo. Entonces, también hay que ver si vamos a utilizar huevos chicos, huevos medianos, huevos grandes. Hay que ver también la humedad que tenga la masa en ese momento. Así que, bueno, vamos a trabajar. Yo tengo acá, ahí está. Vamos a poner un huevo por acá. Vamos a hacer dos huevos y medio y dos huevos y medio. Y vamos a hacer, yo voy a trabajar con dos. Bueno. Usted trabaja porque, como usted tiene la masa esa con harina y maíz morado, necesita más, ¿no? Necesita más, ¿no? Exactamente. Yo acá, le voy a poner un poquito de sal. Muy poquito, nomás una pijita de sal. Y vamos a empezar. Está la opción de poner todo lo seco. Sería la harina de maíz morado, la harina de trigo y la sal y mezclar todo junto. O la forma que hizo el compadre acá, Marcelo, mezclar la harina, hacer el hueco, poner la parte húmeda que es el huevo y después ponerle alrededor la sal, ¿no? Exactamente. Yo acá lo que voy a hacer es rompí el ligue del huevo y voy incorporando de a poquito lo que es la harina para lograr después una masa, ¿no? Y volvemos a lo que siempre decimos, ¿no? Siempre hace falta poner algo, traer algo, pesar, servir, que esto que lo otro. La verdad que hay que tener una mano libre, una mano limpia para ir dando vueltas, para ir aumentando los productos que necesitamos y la otra adentro de la masa hasta que logremos una consistencia bien uniforme ya de masa para poder empezar a darle forma y amasado a nuestra masa. O sea, que a pesar de que acabo de encontrar acá mi chipote chillón, mi garrote, mi espada de He-Man, compadre. Exactamente. Ahí tenemos el oflador. Bueno, eso antes se utilizaba para estirar las masas, todo eso, pero ahora ya tenemos la tecnología, compadre. Tenemos ahí la pasta linda, seguramente Jorjito la va a tomar y la verdad que es un aliado, ¿no? Cuando uno hace pasta, la misma sirve también para hacer una pasta de lasaña, ¿sí? Y la idea es ir humectando con un poquito de oliva, un poquito de aceite de maíz, entonces por eso es que hablamos de tener nuestras manos libres, la verdad que las pastas quedan muy ricas, con un toque de aceite de oliva, con una oliva de cebolla, de ajo, queda bastante rico. Es de los productos de chaquituzo. Así es, así es. Y empezamos a unir y a humectar. En el momento que nos empiece a faltar humectación, tenemos un poquito de agua tibia, apenitas, ¿sí? Salida el caño con un toquecito de ese calor que hace falta, ¿no? Para la masa. Y estamos en condiciones después de empezar a estirar, compadre. Exactamente. Sí, vamos. La idea va a ser conseguir una masa homogénea, ¿no? Esto no necesita amasado, ¿no? Después ya la misma, cuando empecemos a trabajar ahí con nuestra pasta linda, ahí ya le vamos a empezar a sobar, como se dice, la masa. Y vamos a empezar a trabajar, ¿no? En los distintos tipos de puntos que tiene de sobado, de estirado. Y después ya terminar en una finura de la masa para ya armar lo que va a ser nuestra masa para los sorrentinos. Así es. Y de relleno la calabaza ya está en la... Allá ya tenemos la calabaza. Ya está en las brasas, ¿sí? Nuestros solomillos ya también están listos ahí. Enseguidita tenemos nuestra agua en el fuego ya. Así que ya una vez que terminemos de hacer nuestra masa, nuestros sorrentinos, vamos a llevarlo ahí a hervir. La idea va a ser conseguir una masa donde después la llevemos a la heladera. La vamos a poner en un filo, la vamos a llevar a la heladera para que descanse, ¿ah? Ya que hemos... la hemos manipulado y no queremos... Hemos activado un poquito el gluten, así que ahí la vamos a llevar un poquito... A la heladera para que repose y después ya estaremos en condiciones de... De... ahí está. Perfecto. Estaremos en condiciones de... Ahí se nota, ¿no? La diferencia que hay entre una y la otra. Un poquito más amarilla por los huevos que tenemos, unos huevitos caseros. Y un poquito morada para ver ese contraste que tenemos entre las dos. Y si lo haríamos únicamente de yema, sería más amarilla todavía, que sería el huevo, como se dice. Para obtener una masa todavía mucho más linda. Bueno, le parece que nosotros vamos a ver el tema de la calabaza. Así hacemos el relleno, todo eso. Vamos a los fuegos y volvemos. Gente linda, nos vamos a los fuegos, nos acompaña y ya seguimos cocinando en Sabores y Lugares. ¡Vamos a los fuegos! Recuerdo las navidades, vivencias que nunca olvido. Compartiendo en una mesa, estando todos reunidos. Brindando estaba mi viejo con su vasito de vino. Dragilando este sendero, siendo padre de dos hijos, de a poco voy entendiendo que hay que pelearlo al destino. Enseñanzas de la vieja son la luz de mi camino. Con un nudo en la garganta y las palabras sinceras. Contenme que hayas guitarras, dame tu voz de madera. Aquí le dejo a mis viejos esta doble chacarera. Bueno, gente linda, ya estuvimos ahí con nuestro compadre amasando, compadre. Las imágenes van a mostrar. No todo es asado, compadre. No todo es asado. No todo es asado. En esos domingos familiares hay una pasta, de vez en cuando. Y puede ser antes de un buen asado, por ahí, una entradita de alguna pasta. Esto se lo puede... A ver, servimos en vez de servir ocho o seis, servimos únicamente... Cuatro. Sí, o menos. Ah, como para una cazuelita, como para probar unos sorrentinos. O lo llena con pasta y después le da menos carne también, compadre. También puede ser un buen negocio. Buen negocio ese, buen negocio. Así que bueno, ya estuvimos ahí. Jorge, nuestro amigo Jorge estuvo tomando como estuvimos trabajando con la masa. Vamos a empezar... Tenemos los moldes. Exactamente, a hacer nuestros sorrentinos. Enharinados, la masa ya se amalgamó, ya están las dos masas juntas acá para que salgan unos sorrentinos de color, ¿no? Bien, y acá tenemos nuestra calabaza con un poquito de queso, sal. Le vamos a echar un poquito así de pimienta, recién molida. Tenemos nuestra muzarela, así que vamos a empezar a armar nuestros sorrentinos. Perfecto. Ya tenemos ahí, ¿listo? Sí, sí, listo, listo. Bien, le vamos a poner un poquito así. Ahí le vamos a ir poniendo un poquito. El relleno ya va a depender del gusto. La impronta de cada uno, lo que tengan en casa, ¿no? Lo que haya realmente en casa. Vamos ahí a poner un poquito más. Y como dice, puede ser unas pastas rellenas de asado, compadre. También no estaría mal. Ahí el ingeniero, si le pregunto al ingeniero Gabriel, acá nos está acompañando el ingeniero Gabriel, dueño de acá del vivero Las Petunias. Al corazón la muzarela, compadre, ¿no? Exactamente. Ahí vamos a hacer un corazón de muzarela. Si le pregunto ahí al ingeniero, el ingeniero me va a decir, es loco de los asados, así que... Recuerdo cuando yo venía por estos lugares, era joven, cuando estaba el novio. Ahí el ingeniero se le acorda cuando yo me venía en bicicleta, me venía hasta acá. Mira, compadre, ¿cómo es, no? Cuando está enamorado, ahora que es primavera usted se ha vuelto a acordar. No, exactamente, compadre. Ahí el corazoncito... ¿Jorjito está ahí, se venía hasta los alizos, compadre? Yo me acuerdo que me venía hasta acá... Hasta Carabunco, sí, Jorge. Bueno, yo me acuerdo que me venía en bicicleta hasta acá porque Gabriel hacía cumpleaños siempre, ¿no? Y ¿se acuerda para el día del trabajador Gabriel que mataban acá? Hacían esas lindas vaquillones, esos asados, pero grandes, me acuerdo, una vez un asado. Había guitarra, bombo, bandoneón, ¿se acuerdan o no? ¿Ah? ¡Oh, qué lindo que era! ¿Ah? Eran otras épocas, exactamente, eran otras épocas. Así que, bueno, lindo, lindo recuerdo acá en los alizos. Perfecto, compadre. Ahí le decimos a la gente que le pueden poner un poquito de agua, un poquito de clare huevo, para que pegue ahí y no se despegue en el momento de la cocción. Perfecto. Ahora, en otro programa vamos a hacer sin la sorrentinera, compadre. ¿Ah? Bien, para enseñarle a hacer cómo se llama a la gente cuando no tengan... ¿Usted sabe que mi mamá no tenía los moldes y nos hacía los raviolones? Que bueno, no, generalmente no tienen forma o son cuadrados, son grandes, pero era una cantidad impresionante de relleno, ¿no? Lo que uno más quiere cuando come pasta es que el relleno se sienta, que no sea solo masa. Entonces, la verdad que eran unos raviolones excelentes. Es espectacular. Ahí vamos a ir cortando el molde. Muy bien. Están saliendo. Ahí está. Vamos sacando. Despacito, despacito. Y la masa que queda, compadre, unos buenos fideos también no están mal. También, también se pueden hacer. O algo frito. Ya vamos a hacer algo frito también con lo que sobra. ¿Ah? Algunas pastas fritas. Ahí, compadre, el otro día estuvo haciendo unos... Perfecto. Afuera. Ahí está. Se ha pegado, no hay problema. No, no hay problema. Suele, suele ocurrir. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos los sorrentinos. Bien. Ahora vamos con otro. Vamos con otro, hagamos uno más. Sí. Pero cambiemos. Pongamos esta más abajo. Ahí está la harina. Vamos a poner la harina. Vamos con la siguiente. La verdad que es todo un tema cuando trabajamos con masa, porque hay que ver que la masa no pierda la humedad, porque si no se seca. Se seca. A ver. Ahí. Vamos trabajando ahí, para adentro. Y un poquito de... Ahí. Ahí. ¿Estamos? Perfecto. Vamos, ahora lo vamos a hacer al revés, compadre. Lo vamos a poner. Ahí esté. Lo vamos a poner. Primero el queso. Y ahora le vamos a explicar por qué a la gente. A ver si, pero ¿por qué ponemos el queso? Bueno. ¿Por qué ponemos el queso? Porque como la harina morada, por ahí es media complicada en el sentido que... Se seca mucho. Se seca mucho. Y cuando toma contacto con la humedad, se suele romper. Entonces vamos a ponerle el queso ahí, para que nos contenga nuestro relleno, que es mucho más humedad. Entonces, ahí vamos a lograr que nuestro queso sea como un piso para... Y ahora esto sí, esta masa es mucho más... Más dúctil, ¿no? Exactamente. Perfecto. Y hemos usado solamente una calabaza y nos ha alcanzado para a lo mejor tres moldes prácticamente, Tres porciones capaz. Sí, sí, podemos llegar a tres porciones. Con medio kilo de harina en total. Ahí vamos. Ahí va. Ahí vamos a mojar un poquito, para que pegue también. Ahí. Ahí. Y arranquemos con base. Bien. Ahí. Perfecto. Bueno, acá ya tenemos nuestra ollita a punto, nuestros solomillos también. Así que, ¿le parece que nos vamos a una pequeña pausa? Mientras nosotros terminamos acá de armar nuestros sorrentinos, nos servimos un poquito de vino. Vayan preparando ahí papel y lápiz para anotar la receta. Vamos a la pausa y ya seguimos acá en Sabores del Lugano. Si este es el precio por tenerte pagaré. Si este es el precio por tenerte pagaré. Compréndeme, 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 compréndeme. Yo que fui completamente fiel por ti, cambié de parecer Cuando me vi cantando en escenarios, la gente bailando Y la tentación vino a mí, ojos negros traicioneras Yo no era cualquiera y la tentación vino a mí Mi cariño tan sincero, mi mujer, estado pasajero Eres el fiel de manera constante, no hay cuerpo que aguante Si la tentación viene a él, es el diablo que no quiere vencer Y no puede yo ser a quien querer Ay, 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 yo no sé si vivir este momento Con un nuevo querer, con mi amada de hace tiempo La tentación no es pecado, si no es consumado Porque no hace daño soñar, no quiero más tentaciones Y es que estoy bien de amor, es pa' que quiero más Bueno, compadre, ya en la parte final Hoy nos ganó nuestro amigo Febo, se nos fue Y nosotros hemos quedado acá, compadre, todavía haciendo pasta Como loco malo, compadre Como loco malo, solo como loco malo Bueno, tenemos nuestros panes Vamos a empezar a hacer Muy bien Nuestros sándwich Ahí Vamos a empezar A cortar unas lonjitas Muy bien Lo que es nuestro solomillo Unas buenas lonjitas Para armar nuestro sándwich A ver, ahí está Ahí está, compadre, a ver A ver, vamos probando Vamos probando Acá tenemos Tenemos la base del pan Tenemos Donde estamos dando el ok, eh Tenemos nuestra mayonesa Vamos a dejar para Para el otro Para el otro pan Muy bien Ahí Vamos A poner De ahí vamos a poner nuestra salsa Que tenía Manzanas Asadas Peras asadas Cebolla Morrón Y vino Exactamente Exactamente Vamos a poner, compadre Unas hojitas Así De esta Poquitas de remolacha Muy bien Ahí como para que tengas Colocito Vamos a poner Nuestras carnecitas Ahí Vamos Perfecto Y vamos A ir aumentándole Esta Guarnición Este complemento La verdad La verdad Lo hace bien Gourmet También En color El color Morado Con el Con el fondo De vino Para que levante Los sabores Exactamente Ahí vamos A poner Estos Sanguajitos Las manzanitas Las peras A la cebollita A la cebollita Ahí está Un patito De Esta salsita Que está Espectacular Muy bien Vamos a dejar Esto por acá Y Vamos A Pintar Un poquito El pan Vamos A llevar Nuestro pancito Acá Y Vamos A ponerlo Así cruzadito A nuestros Sandwiches Buscándole Ahí Que no se nos caiga Ahí Perfecto Muy bien Ya tengo Plato uno Listo Plato uno Listo Compadre Vamos A poner Esto por acá Ahí Se nos cayó Me gusta La idea De Que esto Quede acá Donde está Marcelo Que quede acá En esta misma Sartén Si lo quiere La verdad Que acá Me gusta más Está para la foto Vamos a dar vuelta Un poquito Para ver La La mixtura De colores Que hay Bien Ahí está Esto La idea ¿Cuál es? La idea Es Nosotros Vamos Vamos A A A hacer Este salteadito De vegetales Cebollita Morrón Aceituna Tomatito Un poquito De aceite Manteca Ajo Y después Al último Lo terminamos Con Estas hojitas De remolacha Las mismas hojitas Usted me va a comer Un pedacito De Solomillo Yo lo voy a comer A un sorrentino Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a terminar? Con esto Lo vamos a terminar Con quesito Así Ah Bastante quesito Ahí Y acá Ustedes Fíjense Que tiene unos tropezones Roquefort Sí, sí Es como los condimentos Yo mezclo todo el queso Y la verdad Que queda muy bueno Ah Y vamos a terminar Ahí Con Con un crocante quinoa También Exactamente Una hojita Ahí de Nuestra remolachita Ah Espectacular Compadre La verdad Que Este Este Ahí está Miren Espectacular Se nota ahí Un poquitito Sí, sí, sí Ese crocante De la masa Que está espectacular Muy bien Así que Bueno Gente linda Nos han Nos han Dejado solo En el vivero Solo en el vivero Nos quedo solo Compadre Un silencio Sí, sí, sí Pero esos silencios Lindo, ¿no? Esos silencios lindos Así que bueno Gente Gente linda Nosotros nos vamos Compadre Vamos a saludar A nuestros amigos De Bazar Universo Así es A nuestro amigo De Vinería San Juan A Porcina A La Ternera A Cauqueva A Delford Gutiérrez Con Herrerías Don Guti A Cauqueva Muy bien A Representaciones Pereira Muy bien A Panificadora La Deliciosa La Deliciosa A nuestros amigos De Chaguituzu De Cocina de Campo Aromas de Campo Productos de Limpieza A La Panificadora A Yalmogu Hoy hemos estado Con estos panes Espectaculares Muy buenos Muy buenos Con este solomillo De cerdo Compadre Saludos Bueno Siempre En este mes Siempre saludamos A la producción Pero la verdad Que también hay Un esfuerzo Importante Desde el lado De Canal 2 Para mostrar Lo que es La fiesta De los estudiantes Entonces va Saludos para todos Los estudiantes Que día a día Saben llevar Esta situación De COVID En el momento Que les tocó Ser promoción O estar Armando las carrozas Así que va El saludo Y el brindis Por esa promo 2021 2020 Que les ha tocado Está complicado Exactamente Agradecerle al ingeniero Sánchez Que hoy nos acompañó Todo el día Compadre Acá sigue firme Como Yule de estatua No creo que sea Por la compañía Hacia nosotros Creo que sea Por lo que Quiere comer Así que bueno Un sanguchito Ahora vamos A brindar con él Y vamos a comer Con él Así que Los últimos Serán los primeros Así que bueno Gente linda Nosotros nos vemos En el próximo programa En Sabores y Lugares Salud Nos vemos compadre Chau chau gente linda Hasta luego Si te digo amigo mío Verás que nada ha cambiado Si te digo amigo mío Cuando veo a nuestros hijos Al jugar en la vereda Como cuando éramos niños Verás que no cambio nada Si te digo amigo mío A pesar de tantos años De caminos y distancias Hoy la vida nos encuentra Empuñando una guitarra Cantemos amigo mío Brindemos por la nostalgia